No te muevas, por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé Tú puedes, no lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo Como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Mata a ser mire en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufrir de vallos con admiración Seguirme otra pero vivo mi opinión Vivo, 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 vivo